Les cuento la historia del señor Correa hoy. El señor Correa era un funcionario de nuestro país, Marcelo, que le había tocado en suerte de ser embajador de nuestro país, pero en Japón. Dice que se va con esta nueva y buena noticia a la casa y salta la suegra que vivía con ellos y dice ¡Ay, pero yo no voy a poder ir con ustedes, yerno! ¿Y por qué no, suegra? Y porque acá el que han designado es a usted. Y usted es el dueño del apellido, es decir, el señor Correa es usted. Mi hija, por ser su señora, es la señora Correa. Mi nieta, la mayor, la más grande, ni hablar. Pero yo no soy Correa de apellido. A mí no me va a dejar de entrar en Japón, ¿ahí suegra? Usted es que se habla pavado, usted se viene conmigo a Japón y entra. Dice que vuelan todos, llegan a Tokio, despacho del ministro, había un secretario, adelante con una mesita, entra toda la familia y dice ¿Qué tal? Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? Mire, me presento, yo soy el señor Correa. Ajá. Mi señora es la señora Correa. Ajá. Mi hija, la más grande, también es Correa. Ajá. Y la señora más grande no es Correa, pero es la mamá de mi señora. ¿Me explico? O sea, no es Correa, pero es la mamá. Le entiendo. No, no, yo para que le explique al señor ministro, así podemos ingresar todos al país. Ahora le explico al señor ministro. Dice que se mete adelante el japonesito, va toda la familia. Y dice, señor ministro. Acá, el señor culea. La señora culea. Y la señorita también culea. Y la señora más grande no culea, pero la mamá de mi madre. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y la señora vais a dormir. ¡Qué horror!